El emérito aterrizó en España el pasado jueves. El pasado jueves el rey Juan Carlos volvía a suelo español tras pasar 655 días desde su partida. Un retorno que parecía imposible y que finalmente se ha dado después de ser archivadas las investigaciones en su contra y cumplir con ciertos requerimientos fiscales en relación a problemas del pasado. Evidentemente muy emocionado, decidió bajar las escaleras del jet privado que lo traía por cuenta propia, dando una primera impresión de vitalidad indiscutible. Sin embargo, la realidad es inevitable, y es que el padre del rey Felipe tiene problemas de movilidad mucho más agudos que cuando partió a Abu Dhabi. A su llegada el viernes al Real Club Náutico de San Sancho al bajar de coche y caminar eran evidentes sus limitaciones. En todo momento se apoyó en su bastón, y parte de su seguridad en más de una ocasión le sirvió de apoyo. Y no es difícil aceptarlo, el rey Juan Carlos tiene 84 años y le ha tocado pasar por el quirófano en más de 10 ocasiones. Además, tiene una prótesis en su rodilla derecha desde hace 10 años que fue cambiada hace tan solo unos 4 años. Sea como fuere, el esposo de la reina Sofía no puede desplazarse si la ayuda personal de su equipo, con un look deportivo acorde a la ocasión, el monarca emérito disfrutó a su vez del caluroso recibimiento por parte de los que tuvieron el gesto de saludarle con aplausos y palabras de afecto de viva el rey. No dudo en acercarse y estrechar la mano de algunos de los pre... El rey Juan Carlos permanecerá en la casa de su amigo Pedro Campos hasta el próximo lunes que será cuando emprenda su camino a Madrid para reunirse con su hijo en el Palacio de Zarzuela. Después de ese encuentro el aristócrata volverá a Abu Dhabi donde reside desde agosto de 2020, pero su vuelta a España no estará tan lejana en esta ocasión, tal como desvelaron en ya es mediodía. Don Juan Carlos regresará al campeonato de regata en el próximo mes de junio donde él ostenta todavía el título de campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!